No sé si recuerdas aquella vez que tú llegaste a mí Un sueño inalcanzable en un día infeliz Había llegado el día en que te conocí En mi mente tengo cada momento de esa plática Yo fingía no sentir nervios al hablar Pero tu belleza pura solo me intimidaba Y desde ese día Soy el más afortunado Por tenerte aquí en mi vida Y al verte cada mañana Me estremece tu sonrisa El día es perfecto Para desahogar amor Lo que siento aquí tan dentro Disculpa mi voz quebrada Trataré de controlarla Hoy vengo a decirte amor Que contigo yo soy mejor Y cada día no puedo andar Sin tu mano en mi caminar Solo quiero que puedas ver Todo lo que yo puedo hacer Juro amarte de pies a cabeza Solo contigo quiero envejecer No No sé si ya es hora De decirte lo que vine Y dejarte decidir Disculpa la demora Yo solo me preguntaba Si tú quieres ser mi novia Yo solo me Birdo Gracias por ver el video